¡Ah! ¡Heliot, es asombroso! Es nada comparado contigo. Comparado con tu sonrisa y el son rojo en tus mejillas y el sonido de tu voz flotando en la brisa al atardecer. Comparado contigo, este ocaso es solo... ¿Cuándo se va a terminar esta cosa? Debemos irnos. No, espera. Hay tanto que quiero decirte, pero no encuentro las palabras. Tengo una idea. Me gustaría improvisar un soneto acerca de tu cabello. ¡Qué bello rostro tiene mi amada! Disculpen, amigos. ¿Les puedo pedir que se vayan a jugar a otra parte de la playa? No. En vez de armar una pelea, ¿por qué no se sientan con nosotros, comen una rica ensalada de atún y nos ponemos todos a platicar? ¿Saben, creí que ustedes se iban? Bien, amigos, me temo que voy a tenerles que pedir que respeten el momento que mi amiga y yo compartimos por ser una celebración especial de amor y cariño y de entendimiento espiritual y emocional. ¡Moby phenomenal!